¿Cuál es la ampliación de las obras de la avenida Apolón? La Intendencia de Salto firmó con la empresa Cujol lo que es la ampliación de las obras de la avenida Apolón, hoy Ramón Vinci también llamada. Una ampliación que va desde Camino del Exo hasta Chazaro, en las mismas características que tenemos hoy la obra desde Liber Seregni hasta Camino del Exo, donde va a haber Cantero Central, va a haber Cordó Cuneta, va a haber Sendia Pateonal, se mejora la iluminación. Para nosotros esto es una forma realmente de garantía de seguir trabajando en lo que tiene que ver con la adecuación en esa vía de la ciudad, en la zona norte, en la zona del cerro, a lo efecto de agilizar lo que tiene que ver con todo el tránsito que hay para esa zona, sobre todo hacia Costanera. Hay que recordar que esta obra va desde la avenida Rodó hasta Costanera y engancha con la obra que se está haciendo en este momento en Costanera Norte, que es todo el paseo costero que realmente va a quedar muy bueno. Así que, bueno, queríamos informar sobre esta firma de la ampliación del contrato para seguir trabajando sobre la avenida Es Apolón.